El asesinato de un mototaxista ha ocurrido el pasado 11 de octubre. La primera hipótesis policial era que la víctima se resistió a un posible cobro de cupos. Sin embargo, la pareja de este hombre, identificado como Carlos Javier Vargas Palomino, hoy desmiente absolutamente esa teoría. No fue cobro de cupos, simplemente que yo tenía a mi pareja anterior, que ya me había separado de él desde marzo, y él me decía constantemente que si yo estaba recién en mi vida, como con la pareja que haga de fallecer, le me dijo que no comenté a nadie por el temor que tenía él también, y me decía que ya la están siguiendo, todos sus filiales también sospechadas. ¿De quién te está siguiendo? No, nadie, nadie, no pasa nada, decía. Esta mujer fue la pareja de Carlos Vargas. Hoy decide contar la verdad, protegiendo su identidad por miedo a que encuentre la muerte en las calles de El Agustino. Pero sí, lo estaban siguiendo, él no me quiso decir el nombre de quién, porque sabía que yo le iba a poner en denuncia para que no les pasara nada a él ni a mí, pero él con su terquedad dijo, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Lo que usted está a punto de escuchar es el último audio que le envió Carlos a su pareja. Presentía que lo estaban siguiendo, y su muerte se avecinaba. No va a ser que nos estén marcando, antes de salir o cualquier cosa ahí, o de acá termina de hacer tus cosas y de almorzar, y date una miradita por ahí, porque no sé que hayan puesto ahí y te vayas a seguir. Carlos cuidaba a su pareja y su familia, sabía que una moto lineal lo estaba siguiendo. Porque acá también, como te digo, hay una moto, una lineal que veo que está andando por arriba, por Félix. Va y viene, va y viene, de repente no es nada, pero igual, tú también date una miradita por ahí. Esta mujer tuvo una última comunicación con su expareja, Joel Leonardo Mamani Ordóñez, el hombre a quien acusa a ella de la muerte de su actual pareja. Una conversación que la dejó más que aterrorizada. Me dijo, si estás recientemente, dime, no, 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 le dije, porque el temor que tenía. Y, ¿por qué? Le decía, no sabes que al final él va a acabar muerto, ni siquiera lo vas a ver. Me dice, así que mejor dime, 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 ves. ¿Eso te dijo Joel? Sí, ya no lo vas a ver nunca más, y se reía delante mío. Ella solo espera que la Policía Nacional logre avanzar con su pedido de garantías de vida para toda su familia. Teme salir a las calles, pues sabe bien que su vida corre peligro.